A continuación voy a interpretar el chotis del elíseo madrileño de la cartuela La Gran Vía, compuesta por Federico Chueca. Este es un baile de criadas y de hortellas, a mí me gustan las cocineras, a mis alores se disputan por venir, lo más secreto de la infilí. Aquí no hay bronca ni el de cualquier superfino, aunque se debe bastante pino, respecto al traje que se exige en sociedad, de cualquier modo se puede entrar. Ahí va, yo que canto bailando, enseña la camisa por detrás. Y hay cardenera que entra en el salón, lleva los guantes de carván. ¡Ay, qué gusto es bailar el chulesco chotis y al estilo de Madrid! ¡Ay, qué gusto es bailar el chulesco chotis y al estilo de Madrid! ¡Ay, qué gusto es bailar el chulesco chotis y al estilo de Madrid! ¡Ay, qué gusto es bailar el chulesco chotis y al estilo de Madrid! ¡Ay, qué gusto es bailar el chulesco chotis y al estilo de Madrid! ¡Ah, qué gusto es bailar el chulo que vermelar el chulesco chotis y al estilo de Chile! Gracias.